Este es un corte de luz. Esta es una cerveza caliente. Y esta cara es la cara de alguien que toma una cerveza caliente. Una cara de... Una cara de... Una cara que en el próximo corte de luz vas a poder cambiar por esta. Sí, porque cuando se calienta la cerveza nos calentamos nosotros. Vas a poder cambiar tu cerveza caliente por bramitas heladas y listas para combatir el calor. Y recibirlas gratis en tu casa.